Hola que tal amigos, hoy vamos a hablar de cómo evitar la caída de los botones florales y esto es bastante, bastante frecuente en cultivos como el chile, el jitomate y algunos otros que solemos tener en casa así que nos vamos a ayudar de Bombastik y Magnaflor para corregirlo acompáñenme Por ejemplo, en este caso tenemos una planta de chile la cual ya está sacando botones florales ¿Qué pasa? La mayoría de las veces las tenemos en lugares donde el flujo de aire es muy pobre o casi nulo lo cual provoca que el calor se acumule demasiado y entonces estos botoncitos por estrés se caigan Otro de los factores principales para que no se quede en la planta y no logren dar fruto es falta de fósforo y potasio, lo cual vamos a cubrir hoy Como lo mencioné anteriormente, la primera carencia a cubrir o a identificar en nuestras plantas es la deficiencia de fósforo El fósforo es un elemento bastante importante a la hora de empezar a producir botones a la hora de que haya más flores en la planta para que obviamente haya una mayor cosecha Entonces nos vamos a ayudar de Magnaflor para cubrir esta deficiencia de fósforo Por otra parte también mencionamos al potasio El potasio es otro elemento que nos va a ayudar bastante en la floración Este se encarga a la hora de dar sabores, olores y engordes sobre todo para ganar peso a las flores En el caso de los chiles nos va a ayudar a cuajar el fruto o a que se empiece a generar ese fruto para que se empiece a desarrollar de la mejor manera El proceso de preparación ya lo conocemos La botella nos indica que vamos a utilizar 4 mililitros de cada uno por litro de agua Aquí tenemos un par de litros nada más Entonces vamos a utilizar 4 mililitros, 4 mililitros y unas gotas de regulacid para que el pH quede óptimo Entonces agitamos Y listo Una vez preparado En medio del pH simplemente vamos a regar como lo solemos hacer En mi caso yo me ayudo de este pequeño vasito para sacarlo del recipiente donde lo tengo y entonces así llegar a todas las plantas del huerto Y así de rápido y así de sencillo nos evitamos todos estos problemas de que se nos estén cayendo los botoncitos Esto va a tardar máximo, máximo dos semanas en ya anotarse Van a ver después de estas dos semanas como las plantitas empiezan a dejar los botones ya en la planta y entonces no sé, insectos polinizadores o lo hacemos manualmente se van a llegar a polinizar estas flores y entonces vamos a empezar a tener frutos Cualquier duda, comentario, sugerencia lo pueden hacer aquí abajo o en cualquiera de las redes de los amigos de Roots Nos vemos en el siguiente video Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!